Directiva, compañeros y compañeras diputados, público en general y medios de comunicación. Es sobre el tema de violencia política que hace un momento estuvimos aquí con los diputados. La violencia política contra las mujeres es un tipo de violencia de género que comprende todas aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto o resultado anular el reconocimiento y goce del ejercicio de los derechos políticos. Desde esta decimoquinta legislatura nos encontramos pronunciados en contra de cualquier tipo de violencia y en el caso particular que hoy nos ocupa y por el cual se ha presentado el acuerdo en mención podemos establecer que levantamos la voz a favor de aquellas mujeres a las cuales les fueron vulnerados sus derechos políticos. Reprobamos cualquier acto que atente contra la dignidad de la mujer y que trate de anular o menoscabar sus derechos. No podemos permitir como sociedad que se siga generando violencia contra ninguna mujer. Por lo que en este acto me pronuncio a favor, como hace un momento dijimos, al respecto y goce y disfrute de los derechos políticos de todas las mujeres y en especiales de aquellas en el Estado de Chiapas a las cuales les fueron vulnerados sus derechos. No a la violencia de la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Eugenia.